Tema número 18. Pasos del proceso de toma de decisiones. En los procesos de gestión de las instituciones, es muy importante que los directivos tomen decisiones correctas, en tiempo y forma, enmarcada en el ideario institucional. Drucker definió cinco pasos a seguir para llegar a una decisión efectiva. El primer paso fue clasificar el problema antes de iniciar el proceso de toma de decisiones. Es esencial que se defina la gravedad del problema y las consecuencias del mismo. Por ejemplo, no es lo mismo una falta de disciplina leve como llegar tarde, que otra grave. Un grupo de estudiantes realizó actos de vandalismo en la escuela. Paso número 2. Analizar el problema. El problema significa entender la naturaleza del problema, cotejándolo con todos los hechos observables. Por ejemplo, cuando un docente indaga sobre la sustracción de textos entre sus estudiantes. Paso número 3. Buscar las soluciones alternativas. Implica evaluar la diversidad de alternativas posibles que respondan mejor a la solución del problema. Por ejemplo, la decisión de incorporar nuevas PC. Para mejorar la enseñanza de informática implica evaluar distintas propuestas alternativas. Paso número 4. Decidir la acción más apropiada. Se debe preguntar qué es correcto hacer y al mismo tiempo qué es aceptable en esas circunstancias. Hay cuatro criterios para elegir la mejor solución entre las posibles. El riesgo, el esfuerzo económico, la elección del momento y las limitaciones de recursos. Decidir compra de equipos. Seleccionando entre las inversiones posibles en función de las demandas de la comunidad educativa y los recursos disponibles. Y paso número 5. Hacer que la decisión sea efectiva. Significa asumir la responsabilidad de decidir sobre aquellas personas que pueden cumplir lo decidido. Y a la vez informarlas sobre aquello que necesitan conocer acerca de la decisión. Generar compromiso. Se debe supervisar el proceso de implementación y realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la decisión. Por ejemplo, cuando el plenario docente se reúne para redactar el PEI. Al tratarse de una tarea consensuada se deben generar decisiones con alto grado de participación y compromiso.